¡Muchas gracias, macho! El tema que viene ahora es delicado. Es un tema que realmente me costó mucho, 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 mucho escribir. Es un tema que habla sobre acoso, sobre bullying, sobre... No sabemos todos lo que hay, ¿no? O sea, yo he sentido acoso. Vosotros habéis sentido acoso en algún momento, seguro. Sabéis lo que se vive. Sabemos que está totalmente presente en cada una de las escuelas de España, en cada una de las escuelas del mundo, está presentísimo. Tanto si lo sufrís, que espero que no, como si lo veis, no habéis nunca oído sordos, mi ojos ciegos. Por favor. Y plantadle gara, cueste lo que cueste. Se siente atrás, no quiere hablar. Sus ojos guardan cuentos sin final, lágrimas simétricas de obras que ahora son milésimas. Tú eres así, a veces yo te he visto sonreír, ganando guerras al azar. Y ellos que nos miran desde afuera, van buscando la manera de rompernos para entrar. Y ellos que nos guiarán bajo tierra, quieren abrir la barrera, no les oyes, ya se irán. Y quién, quién te ha llevado a abrir la barrera, no les oyes. Y quién, quién pido así, quién tapó tu boca al sonreír. Y quédate, quédate así, da media vuelta Da media vuelta El lunes se hace eterno, solo quiere que sea Marte Si no le coja las cenizas, es un miércoles al jueves Siente que algo no va bien, viernes de desdazas Andan a respirar Y ellos que nos miran desde fuera solo para entrar Duermen el domingo y vuelven para hacerte llorar Solamente no les oirás, no se dirán ¿Quién te ha robado a unir cada tío, cada pelo dentro de ti? ¿Quién te ha robado ahí, da media vuelta? ¿Quién, quién te hizo así? ¿Quién tapó tu boca al sonreír? ¿Quién, quién verte así, da media vuelta? ¿Quién, quién te hizo así? ¿Quién tapó tu boca al sonreír? ¿Quién, quién, quién verte así, da media vuelta? Y me ha vuelto